Si es la lluvia de todos los días que ha aumentado su nivel Ya la música no tiene el mismo efecto que solía tener Tal vez haya vivido tanto, en tan poco y tan corto tiempo Que no sé qué en qué idioma ni qué vela canta dentro de este entierre Siento que no tengo fuerza ya para saltar y agarrar el sol Y por más que yo lo intente, no me escucho ni mi propia voz Ya no sé si he vivido diez mil días o un día diez mil veces Y te sumo a mi historia queriendo cambiar la pérdida por crecer Te necesito, te necesito mi amor Donde quiera que tú estés, me hace falta Te necesito, te necesito mi amor Porque eres parte, te necesito algo que quise vivir sin ti No he aprendido Y me encuentro aquí perdida Como una aguja en un par Como arena movediza Me sumo a mi amor Entre mi soledad Ya no sé si he vivido diez mil días o un día diez mil veces Y te sumo a mi historia queriendo cambiar la pérdida por crecer Te necesito, te necesito mi amor Donde quiera que tú estés, me hace falta tocarlo Te necesito, te necesito mi amor Porque eres parte, te necesito y es que no sé vivir sin ti No he aprendido Te necesito, te necesito, te necesito mi amor